puedes identificar cómo se encuentra tu energía para tomar buenas decisiones así es toda tu historia queda grabada en tu energía con el masterclass sanación con péndulo angelical identifica de dónde vienen tus bloqueos que impiden que tomes buenas decisiones alínea tu energía para que desbloquees las memorias de dolor carencia o enfermedad equilibra todos los aspectos de tu vida con ayuda de los ángeles toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya